Hola gente, bueno, hoy estamos en un video pequeño, bueno, no tan pequeño, pero bueno, es un poco de Geometry Dash 2.1 Y bueno, pues no subí video yet porque estaba más o menos enfermo y, pues bueno Así que, bueno, aquí aparece este, bueno, Robtop diciendo, son, todos están listos para la salida, 15, o 15 de diciembre O bueno, la verdad no dijo la fecha, Super Mario Run Así que, como dijo Super Mario Run, pues puede significar una cosa que es, pues el juego, así, indirectamente, pues el juego O Geometry Dash, aquí dice, Robtop Games Hay más 2.1, así como Stinky Peaks Dijo, está muy close, muy bueno, muy cerca y ya la vas a sacar a, pues, a App Store y eso Mientras Robtop le responde que, muy cerca, con la cara así bien Bueno, debería de poner ahí capa, bueno, si pusiera capa, sería como sarcástico Porque todas las veces que ha puesto capa, nunca sale Pues ahora sí, pues aquí dice, pues, uno que se llama G.D. Sacho Dijo, tú dijiste 2, 3 días probablemente Te estabas refiriendo a la 2.1 o a otra cosa Mientras Robtop, pues, le respondió algo interesante Que, pues, a todas les va a dejar la boca abierta Y lo que dijo fue, dije que ya, que cuando terminara Sino que esos 2, 3 días fue cuando terminó Y dijo, y luego lo, pues, mando a revisión Y luego dijo, pero ahora pienso que Apple revisa más rápido Así que, pues, puede salir entre estos días, mañana O pasado, pero lo más probable es el jueves o viernes Y bueno, dice, Robtop Games Va, la 2.1 va a tener mejorado el Everplay Y se va a poder ver 1080p o 60 FPS para que graben Y pues dijo que, bueno, a mí me interesaría eso muchísimo Para hacer mis gameplays y eso que yo siempre hago con Everplay Jaja, no sabía de eso, ¿verdad? Y bueno, pues, aquí dice Que si Everplay así actualizado Así que voy a poder hacer videos con más calidad Así que, pues, ya saben Y tal vez puedo usar mi voz en esos gameplays que no hablo Y más edición, no sé, algo así, ¿qué tal? Y luego dijo que van a haber 10 nuevas Waves Y eso es algo muy interesante Porque todos queremos Waves Y la otra vez no hizo muchas Waves Y me imagino cómo serán las Waves Si los habrá sacado de un mapa Bueno, un texture pack O la habrá hecho Así que, bueno, si quieres sígueme en mis redes sociales It's awesome, it Bueno, it's awesome, barra baja, y regate Así que nos vemos en otro video Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!